hoy nos encontramos con un fiebre del spa realizando una sincronización como primera medida aquí nos vamos a dar cuenta que hemos hablado sobre el tema del refrigerante de mantenerlo con agua siempre o mezclarlo agua refrigerante miren acá este poro que tiene esta manguera esto se debe a que la corrosión del óxido la rompe y aquí empiezan a haber fugas de agua aquí también se afectó y también por este lado hay fuga de agua aquí se aloja el termostato la base termostática directamente acá perdóneme acá perdón se aloja acá ese termostato está recostado para un lado lo que hace que el carro también pueda resumir el recalentamiento en qué me voy a enfocar en que miren este tubo por dentro este tubo por dentro ahí lo vamos a poder ver mejor está totalmente corroído por el óxido del sistema de refrigeración por tal razón lo que les quiero comentar a ustedes y lo que hemos hecho énfasis es en que no siempre lo que los mitos de que agua refrigerante que refrigerante solamente no solamente refrigerante lo correcto y nos evitamos esto porque esto puede generar un recalentamiento lo que puede generar un daño de motor porque el carro se nos puede quedar sin agua este aquí se llega una manguerita que sale directamente y se aloja al cuerpo de al radiador de calefacción y esta de acá se aloja directamente a lo que corresponde al tarro del agua entonces para tenerlo presente hay que tener en cuenta estos factores siempre refrigerante más mínimo cada año hacer una revisión de cómo está nuestro termostato cómo están las cosas en el sistema de refrigeración que no hay ninguna fuga en manguera pagar 30 mil pesos de una prueba de de fugas de agua no es malo para evitarnos un daño en el motor si ustedes quieren hacer estos mantenimientos nos pueden conseguir en las diferentes redes sociales en los perfiles principales para encontrar nuestra dirección y nuestra ubicación para dichos mantenimientos ahí van a encontrar nuestras posibles soluciones van a encontrar cosas que realmente nosotros si enfocamos y les explicamos a ustedes en detalle compartan nuestro video síganos apóyennos que entre más podamos publicar para ustedes más podemos ayudarnos entre todos muchísimas gracias estamos para servirles